El delito de abuso de funciones, ¿cómo se va a buscar alguna alternativa? ¿Se va a seguir adelante con ese asunto? Porque está en discusión, y usted sabe lo sensible del tema en este momento. No pudimos tratar todos los temas que están en el Parlamento, ¿verdad? Y lo que usted plantea, que también estamos dispuestos a conversar, a intentar mejorar en lo que sea posible, está la discusión de lo que es correctamente político o incorrectamente político. Yo creo que sobre esa discusión hay que poner el interés general, lo que a la gente le importa, le interesa, y cómo podemos trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Gracias por ver el video.